No te pases de verga No te pases de verga No me cago en todo Pero que mala suerte de mierda Que mala suerte de mierda Muy buenas mis queridos suscriptores Y bienvenido a un nuevo video Pues esta vez realmente no tengo nada Madre mía No tengo nada en mente que hacer en este video La verdad Y nada vamos a tratar de improvisar en el camino Pues si Para ir improvisando desde ahora Pues pondré las imágenes de los monstruos futuros De Monster Legends Madre mía Hay muchos que tienen muy buen diseño De verdad Tienen un diseño de puta madre Pues ese diseño del Tezada Del místico Oye oye Del Tezada Mítico cósmico Y esa mítica De Commander Alvin Pero viene siendo como Como capitana ¿No? O sea Bueno Ustedes están viendo la pantalla ¿No? Yo no lo estoy viendo Solamente lo vi ahorita Así que perfecto Por cierto Colosal De Eléctrico Versus Metal El jueves Si chicos La semana pasada Me adelanté una semana Para dar esta información Pero bueno Ya como sea lo saben Desde ya Desde ya Y el viernes El viernes Es carrera Así que madre mía Vayan juntando sus gemitas Que sus equipos Los van a secar A todos Y nada Pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El video pasado Fue espectacular Preguntas y respuestas Pues preguntas muy curiosas Respuestas mías No tanto Pero Intenté hacer lo posible La verdad Me siento un poquito mejor No sé Como medio Medio coqueto ¿No? Me siento como medio coqueto Con la cámara Pero bueno Me siento un poquito raro O sea Ayer Madre mía Es que me río mucho Cuando grabo con la cámara Y yo creo que esa es la gracia ¿No? A ver A ver A ver Déjame poner este micrófono Bien Para seguir con esta vaina A ver ¿Tendré un mejor equipo Para poner aquí? Esa es la pregunta ¿Ser o no sé? ¿Ser o no sé? Pues No sé Porque no hay un mejor equipo Por lo menos aquí Pues No haré Bueno No diría que no haré Es mejor Pues lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Pero Lo voy a poner Con equipo Con runas No Con runas Con reliquias Que se van a cagar En todo Hostia Boring world No Con reliquias Que se van a cagar En todo Aquí me pongo esto Pues La moneta de cerezar Que está Espectacular A ver Aquí Voy a poner cosas Muy guay Sí, sí, sí Voy a poner cosas Que defienda Muy bien La rata Hago esto Esto Y esto O no Me cago en todo Pues bueno Bueno, bueno, bueno A ver Bueno, no está mal Tampoco Mirándolo bien No está mal La tenía La tenía mi Mi este Cabrón Pues le digo a Haxorus De cariño Pero la tenía este cabrón Y nada A ver Chicos Necesito su ayuda Compañeros Por favor Por favor Chicos Por favor Necesito su ayuda Pues bueno Soy un poquito dramático También Pues lo que necesito Es ¿Qué juego Me recomiendan Jugar? Comenta en los comentarios ¿Qué juego Te gustaría que juegue? Pues le voy a dedicar Un video Un video Le voy a dedicar Probando el juego Y si tiene apoyo Lo seguiré subiendo Pues porque Ese es ¿Cómo te digo? Esa es la idea De ser youtuber Pues buscar las cosas Que a ustedes Le gusta ver Así que Estoy abierto A todas sus ideas De jugar Todas No voy a jugar Uno hoy Uno mañana Uno pasado Pues Primeramente Para el jueves El video que voy a subir Es el colosal Si o si O sea que para el jueves Ese video No puede cambiar Pero así Del miércoles Jueves Porque voy a subir este video El martes Voy a jugar juegos así Extraños Que ustedes me digan Y yo lo voy a jugar Con todo el cariño Del mundo De verdad chicos Estoy hablando de verdad Besito Juego nuevo El canal Que a ustedes les guste Y nada Ya estoy dando Un poquito de lástima ¿No? Y para yo dar lástima Mejor doy hostias Pues si Para dar lástima Mejor das hostias Que es mucho mejor Mucho mejor Y recomendable A ver Un sendero De un especable Que realmente Cuando hice su review Cuando lo conseguí Había dejado claro Que es una mierda Una mierda Pero es una mierda De esas que no sirven Una mierda De esas que no sirven Vamos a ver Este video No será tan largo ¿No? Porque no quiero Que dure 10 minutos Siendo un Sin siquiera Saber que hablar Bueno Bueno Pero se me llegó Una idea a la mente Espectacular Espectacular Vamos a jugar Un duelo clásico ¿Por qué? Porque puedo ¿Por qué? Porque puedo Si chicos Vamos a jugar Un duelo clásico Un duelo clásico Mmm Mmm Perfecto 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 Ok Ok Le pongo Grupales A todos Y vamos A chingar Su madre A todos También Pues Esto puede pintar Muy bien Los 3 monstruos Legendarios Son buenos Y voy a dar Ostias Voy a dar Ostias Pues estoy De muy mal humor Estoy de muy mal humor Y voy a reventar A todos A todos Un dungeon master Que me la va a pelar Un dungeon master Que me la va a pelar Así comienza la cosa Pues gracias compañero Pues no necesitaba La verdad Pero bueno No está nada mal Tengo las recuperaciones Todas Hostia Mmm Mmm Bueno 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 A ver El Kriotan Es peligrosísimo Es peligrosísimo Espero que no me la líe Por favor Kriotan No me la líes Por favor A ver 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 Estoy jodidísimo Me cago en todo Me cago en todo Me activo recuperaciones Pues dungeon master Fue el primer legendario Que realmente Me enamore Y decía Hostia Es el mejor legendario Del mundo Es que prefería A dungeon master Arriba de Chiron Es que dungeon master Realmente Para que vean Lo loco que hoy estaba Pusieron una oferta De dungeon master Antes de sacar Los míticos Y compré Tres copias Cada una Doscientos cincuenta La pusieron Y Generalmente Es que la compré Y lo rankeé Hasta con elementales Es que Madre mía Dungeon master Realmente Me había enamorado De ese monstruo Pues hoy en día Lo tengo con runas Tres Pero Bueno Es ley del juego ¿No? Consigue cosas mejores Y nada Hostia Me cago en todo A ver Ayúdame 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 Hostia Me cago en todo La última salvación Que tenía La última salvación Que tenía La última salvación Que tenía Que rata es Que rata es Que rata es Que rata es Hostia A ver Ayúdame 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 Demis De mierda Me cago en Demis Me cago en Demis Me cago en Demis Es que no No tiene Nada No es que no tiene Nada Es que voy a morir Es que voy a morir Es que voy a morir Me cago en todo Estoy muertísimo Demis Cuántos turnos De mierda Pues nada Bien 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 de tu parte Bien de tu parte Pero es que Demis Cuántos diablos Turnos de cooldown Tiene Demis Cuánto Duré como 3 turnos Cargando Y no tenía Ni una puta habilidad Es que yo no entiendo Es que yo no entiendo Y es que así yo soy Dic el crack ¿No? Y así es que yo me llamo Dic el crack Pero es increíble No, no, no Es que es muy lamentable Increíble no Es lamentable A ver Pon ceguera Por lo menos Compañero Hostia Me cago en todo Es que también la suerte Es que también la suerte Es que también la suerte Encima Es que la puta suerte Es increíble No, no, no Es increíble Es increíble No, no, no Es que no lo creo 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 A ver Como máximo Me vas a congelar O me vas a cegar Pero Tus compañeros Si Algo así Algo así compañero Te pusieron veneno Pues eso no me ayuda mucho La verdad Porque te va a tocar Atacar de nuevo Hostia Me cago en el puto Y tíander de mierda De verdad Me cago en todo Pero que puta mala suerte Te pongo posesión Ojos locos de mierda Y viene Y pum Y claro que sí Y carga Y carga Hostia Van a bailar la bomba Na 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 Estoy muy agradecido Con Demis Demis Hice una crack Demis Hice una crack Porque me quito Efecto negativo Y me hizo Ganar el combate Madre mía Madre mía Como se da Vuelta El asunto Ja Todo estaba Friamente calculado Chicos Claro que sí Es que Que crees Que iba a perder Na 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 Perder Es para parguelas Perder es para parguelas Increíble Increíble Que que reventada Le di Y es que todo Estaba fríamente calculado Hostia Un Timerion Hostia Un Timerion Hostia Un Timerion Hostia Hostia Un Timerion Que bueno Que bonito Uy 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 A ver A ver Por favor Tú A un grupal A un grupal Pues bueno No está nada mal No está nada mal ¿No? O sea Está muy bien Muy bien Hostia No 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 me cago en todo Maldito Timerion De mierda Me cago en todo No 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 Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Puto daño Un bucle de mierda Puto daño Un bucle de mierda Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble No 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 Chico, no te pases de verga No te pases de verga No te pases de verga No, me cago en todo Pero que mala suerte de mierda Que mala suerte de mierda Que mala suerte de mierda Me cago en todo No, 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 no No es nada gracioso Nada gracioso No es nada gracioso